¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevos NPCs, como ven, Libre Nocturna y Cuervo. En ese video les voy a enseñar cómo hacer todos y cada uno de los desafíos de Cuervo, así que quédense hasta el final de este video. Bueno, una vez que ya estamos en partida, vamos a tener que buscar a Cuervo. Cuervo se va a encontrar en Hidro 16, es esta zona de aquí. Ahora, nosotros tendremos que venir, buscarlo y él nos va a dar las... Como ven, aquí se encuentra nuestro querido amigo Cuervo, simplemente vamos a tener que venir con él y hablar. Vente para acá, Cuervo, aquí está, él nos da las misiones. Ahí está. Ahora, cosa que les recomiendo para hacer las misiones de Cuervo es que vamos a tener que ir al paralelo. Les recomiendo mucho venir a cualquier zona que tenga que ver con el paralelo, así que vamos rápido a una de ellas para poder completar nuestras misiones. Ya que estamos en el paralelo, la primera misión que tenemos que hacer es romper dos de estas piedras. Entonces, simplemente venimos, rompemos una, ahí está. Y rompemos otra. Ahí está nuestra misión completada, bastante buena. Ahora, ¿dónde dice? Lánzate desde un conducto corrupto en el paralelo. Estos son los conductos corruptos, simplemente tendremos que saltar y ya tendremos nuestra misión completada, bastante sencilla. El siguiente desafío nos dice, elimina monstruos del cubo en el paralelo en un plazo de 15 segundos de adversa del ala delta. Para eso vamos a tener que usar otra vez una de estas. Y una vez que caigamos, ahora sí, elimina monstruos del cubo. En este caso tengo granadas, bastante rápido. Ahí está, como nos hizo este desafío. El siguiente dice, haz disparos a la cabeza desde arriba. Para eso simplemente tendremos que estar en alguna estructura alta y con los mismos, este, monstruos del cubo lo vamos a poder hacer. Entonces, vamos a tener que estar en una zona alta, pero hay que esperar a que tengamos bastantes monstruos para poder hacer esto. Un tiro a la cabeza. Dos tiros a la cabeza. Listo. Otra vez, desafío completado. Y el siguiente dice, destruye cofres con nuestra arma de recolección. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es buscar unos cuantos cofres y tener que destruirlos. En este caso aquí tenemos el primero. Simplemente tendremos que romperlo. Recuerden, no lo abran. Esa es el primero. Y acá arriba tenemos un segundo, así que vamos a romperlo. Pues ahí. Y con eso tendremos todos los desafíos de cuervo completados. Bastante rápidos y bastante sencillos. Nosotros simplemente vamos al lobby y vamos a ver que ya tenemos todo desbloqueado. Una vez en el lobby, vamos a ver que si nos vamos a las tarjetas perforadas, ya tenemos todas las tarjetas de cuervo desbloqueadas. Ahí están, todas ya perforadas. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Eso sería de mucha ayuda para mí. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Eso sería de verdad muy bueno. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.